Luego de probar los aures de Ubuntu Linux en este portátil Compact CQ45, voy a instalarle las distribuciones Linux o las 10 distribuciones Linux que aparecen en el Top 10 de DistroWatch. Ya sé que este ranking no necesariamente es la clasificación real del uso de distribuciones Linux, pero al menos es algo en lo que me puedo basar. Para empezar, ya descargué las imágenes ISO de estas distribuciones Linux y las copié en la USB de 32 GB que tengo con Ventoy, que es la misma que utilicé para instalar los sabores de Ubuntu Linux. Algunas imágenes las descargué con el enlace directo utilizando Firefox por HTTP y otras las descargué utilizando Transmission. Al final, esta USB queda con 10 imágenes ISO que ocupan un total de 19.7 GB. Imagino que me va a tomar uno o dos meses hacer estas instalaciones o esta configuración multiboot. El orden sería desde la número 10, que es OpenSUSE, hasta la número 1, MX Linux. Este es el ranking que hay en julio del 2022. Siempre intentaré instalar la última versión disponible de cada distribución. Por ejemplo, imagino que cuando instale Linux Mint, ya estará disponible la versión Linux Mint 21, de nombre Vanessa. Y tal vez la versión 37 de Fedora Linux, cuando sea el turno de instalar Fedora Linux. Ok, entonces, para empezar, retiro la USB del portátil principal y la inserto en el portátil Compact CQ45. Prendo este portátil y doy Escape y F9 para ingresar al setup del portátil. Y me aseguro que la USB sea la primera en el orden de arranque. Adicional, observen que el sistema de inicio es UEFI y que está deshabilitado del modo Legacy Support. Es decir, está deshabilitado del modo BIOS. Doy F10 para salvar y salir. Y luego de un poco más de un minuto aparece el menú de Evento I, en el que podemos seleccionar cualquiera de las 10 distribuciones Linux, bien sea para instalar o en las que se pueda para probarlas en modo Live. Ingresemos, por ejemplo, a PopOS, que tiene un modo Live. Y, por ejemplo, seleccionamos la app. Y desde PopOS puedo abrir Gparted. La USB de Evento I la reconoce como la SDA y el disco interno como el SDB. Aquí se ven las particiones que se utilizaron para probar los sabores de Ubuntu Linux. Voy a particionar nuevamente el disco interno para crear las 10 particiones de las raíces del mismo tamaño. O en total serían 12 particiones. La primera partición, que va a seguir siendo de 512 megas, sería para el sistema EFI. Y va a tener un formato FAT32. Y de la partición número 2 a la partición número 11 serían las particiones raíz de las 10 distribuciones Linux. Haciendo cálculos, cada partición tendría un tamaño de 29 gigas. Y lo que sobre, un poco más de 7 gigas, sería para la partición de la swap o el área de intercambio. Las particiones raíz seguirán en formato EXT4. Aunque no estoy seguro si Garuda Linux lo cambiará automáticamente a VTRFS. O si dará algún error. De hecho, no sé qué problemas tenga en el camino. O que si tratando de instalar las 10 distros, alguna no se instale o no funcione. O se dañe el portátil. O lo peor, que se dañe el disco duro. En fin. En el próximo video explicaré paso a paso el particionado del disco interno. Para empezar con la instalación de OpenSUSE en la versión Lib 15.4.